¿Qué es la Asamblea Legislativa? Yo quería contestarle para que quedara en honor a la verdad, diputada Alfaro Murillo, que sí está revisado los extremos que usted ha dicho aquí, los parentescos. La invito a que vea la página 126 del expediente, una nota del 25 de enero del 2013, en donde precisamente la autoridad reguladora le dice a la señora presidenta de la Comisión de Nombramientos, la diputada Carolina Delcado Ramírez, le dice en ambos casos que no hay impedimento. En primer término concluye, dice, a la luz de lo expuesto por el órgano asesor del Estado y en procura de la protección del derecho fundamental de acceso a cargos públicos, se concluye que la prohibición de nombramientos establecida en el artículo 50 de la ley 7593 no resulta aplicable a los miembros del Consejo de la SUTEL. No lo dice, diputada Alfaro Murillo, el diputado Villanueva, no, lo está diciendo la autoridad reguladora de servicios públicos en una carta, repito, de fecha 25 de enero, que le dirige a doña Carolina Delgado Ramírez. Pero no, no para ahí, no para ahí, hay otra. En otra parte dice, en el otro nombramiento, así las cosas, visto el cuestionamiento realizado al nombramiento del señor Camacho Mora, siendo que los primos se encuentran dentro del cuarto grado de parentesco y considerando además que el impedimento señalado en el artículo 64 de la decita establece como causal de incompatibilidad para el nombramiento de un miembro del Consejo de la SUTEL hasta el tercer grado de parentesco, no encuentra esta entidad que exista impedimento legal para el nombramiento del señor Gilbert Camacho Mora como miembro de este Consejo. En ambos, yo quería, señor presidente, yo sé que no es la discusión, yo sé, pero siempre, ¿de qué dan la duda? Hay un nombramiento y siempre quieren tirar la duda de algo, de que está mal. No, 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 está bien, y eso está revisado, y está en este expediente, esto no lo está diciendo el diputado Villanueva. No, 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 esto es la autoridad reguladora de servicios públicos. Pero ahora sí vamos al punto reglamentario, señor presidente, que usted ha hecho bien, y yo voy a decirlo por qué. Hoy se vence, o el domingo se vence el plazo que tiene la Asamblea Legislativa para pronunciarse. Ya el lunes está fuera de tiempo. Resulta que el espíritu del recurso de revisión es el recurso último después de los nombramientos. Tiene razón el diputado Mendoza García de que esto, que no es un mandato constitucional, sino que es legal, sí le cabe un recurso de revisión. Sí, pero en esto hay que integrar las normas. Es un recurso de revisión interpuesto inmediatamente, porque después de pasado a otro capítulo, ya no se puede ver en la misma sesión, había que verlo el próximo lunes. Y el próximo lunes le venció el tiempo a la Asamblea Legislativa para pronunciarse. Hace bien, porque estos son los casos en donde el presidente de la Asamblea tiene que integrar normas. Tiene que integrar normas. Hace bien en eso. También lo hace, también lo hace, que quiero decirle, nadie le apeló la resolución, señor presidente. No está apelada. Y ya no se puede. Porque o se hace inmediatamente después, o ya no hay oportunidad para hacerlo. Vea que las mismas, los mismos que han interpuesto el recurso de revisión, después de oír su resolución, no apelaron. Por eso, no solo está consolidado la votación, no solo está a destiempo la revisión, sino que además su resolución, que rechaza la revisión, no fue apelada. Está todo firme y consolidado. Tienen lo que llaman los abogados algo de cosa juzgada. Entiendo que es así. Ya hay cosa juzgada en este asunto. Gracias, señor presidente.